Te van a ir cada ronda para un lado, si no, espérate Tú y yo vamos a... Ah, si quieres I go to A My friends, A Me and the orange A, ok? Perfect Have a nice day, my friends Go, go, we can won Win, won, ya sabes Mira, mira, mira Me he vuelto Esa es